Oigan, increíble, este video en poco tiempo ha colapsado las redes sociales y me ha llamado bastante la atención. Es increíble, pero este insecto sí existe. Su nombre común es Mosca Ladrona Mexicana, Huarchilestris Magnificus. Se alimenta de otros insectos y suelen ser muy agresivos. Son muy buenos controladores de plaga, no representan un peligro para el ser humano, sin embargo, vaya que el aspecto puede generar confusión a más de uno. Fin.